La labor que hacéis es encomiable y nosotros en INRA llevamos ya muchos años colaborando. Por un lado, hemos llegado a las 250 contrataciones. Prácticamente 40-45% de las contrataciones son mujeres que han sufrido violencia y el resto, pues, todo tipo de tipologías. Y estamos muy orgullosos de hacerlo. Y también colaboramos, aportamos nuestro ranito de arena pequeño en ayudar en temas de tecnología a la Fundación para que podáis hacer vuestro trabajo de una forma más eficiente y más rápida. En INRA tenemos como propósito temas de responsabilidad social corporativa. Tenemos muchísimo voluntariado. Y tengo que decir que gran parte de los voluntarios que participan aquí son voluntarios. No es tiempo de INRA, sino que es tiempo de ellos, de su tiempo libre, que lo dedican. Porque realmente impacta mucho ver los testimonios de las personas de la Fundación íntegra que trabajan en INRA, las historias que hay detrás. Por eso, para INRA, realmente, para poder conseguir nuestro propósito de empresa más responsable y de que la cultura de todos los que estamos en INRA sea cada vez más socialmente sensible, pues, no hay nada mejor que colaborar con vuestra Fundación porque nos lo hace fácil. Por eso, siempre os vamos a apoyar y os animamos a que sigáis con este excelente trabajo. Muchas gracias. Aplausos